Oferta de casa en pre-venta de tres plantas, en zona residencial, frente al Colegio Hughes. Casa en condominio, con diseño moderno y acabado fino, con 166 metros cuadrados construidos, próxima a la Avenida Villazón. La casa cuenta con dos suites, un dormitorio, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, además de comedor de diario, ambiente de living comedor, estar familiar, terraza, garaje, barrillero, en bonita zona, a precio de 120 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario para esta casa en pre-venta, venta financiada por el Banco Unión. El precio es negociable. Para más información sobre esta oferta, comuníquese de forma directa con el propietario. Atención, la pre-venta de esta casa es financiada por el Banco Unión.